Hola Y yo os convido a Prankman Yo me estoy jugando con mi amigo Franco Hola, hola Mira este video que estamos haciendo Y hoy va a ser el fin de todas las historias De la temporada 1 De la temporada 1 De la temporada 1 y no sabemos si vamos a hacer temporada 2 Osea que bueno, empecemos ¡Calla! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy El protector de esta isla ¡Mira! 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 ¡No! 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 Bueno chicos, me robé pantalla Pantaja negra ¡Verdad, amigo! Me voy a ir súper a otro ¿No te acordás de lo que te dije? Ah, que te tenías que empujar Es verdad Me tenía que empujar a 40 de vida Yo te dejaba Yo te dejaba Yo te picaba dos Me... Yo me parricolabas Me tirabas Y bueno... Ay, si no voy a cambiar todo la... Otra vez, otra vez No, pare, pare, pare Que voy a silenciar y lo voy a silenciar Voy a silenciar Fuera ¡Fuera! 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 Bueno chicos, ya reflexionamos ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¡Yo soy el protector de esta isla! ¡No! ¡Yo soy el protector de esta isla! ¡Ahí ya! ¡Dale, dale! ¡Ahí ya! ¡Vení, vení, vení para acá! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me empujaste! ¡Ah! ¡Me empujaste! ¡Ahora me empujaste! ¡Ahora me empujaste! ¡Ah! 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 ¡Aahh! ¡Ah! 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 Quiero... ¡Adeño! La vuelta! ¡Aaa! ¡Aah! ¡Ah! ¡Para! Ahora tenés que bajar! Y también hacerme lo mismo. Bajá! ¡No! ¡Oh! ¡Yo coño yo acción recurring! ¡Puedo matarte! ¿Me escuchaste? ¡Aaa! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Para! ¡Ahora ya sabes qué hacer! Me… y me apuntás! Y me matás! ¡No! por favor no voy a esperar a mi amigo en la vuelta hay que verlas para ver el video no sabemos si vamos a hacer el baile y lo único que les quiero decir, que no se si vamos a seguir haciendo, es que es buenas las cosas, pero se nos tiene que ocurrir muchas cosas y ustedes van a tardar un poquito la ya no se ocurre nada y ya como que lo estaba haciendo para moludear ya no estaba haciendo ver que me mataste, antes me mató y así lo estaba planeado y ahora vamos a despedirlo pará, pará, pará pará, pará pará, pará el baile, el baile el baile, el baile el este no lo tengo el este no lo tengo suscriba, suscriba, suscriba para que no me mate si si baile y y ¡Suscríbete al canal!